Está pasando y en La Tebaida Diferente le estamos informando Flash Informativo. Muy buenos días habitantes del municipio de La Tebaida, Quindío. Nos encontramos en la Casa de la Cultura del municipio. Como fue compromiso el Instituto Geográfico Agustín Kodaxi, dispuso de su personal de la territorial Quindío para atender todas las dudas e inquietudes con respecto al avalúo catastral. Es un producto de la actualización que se realizó en el año inmediatamente anterior. Aquí están los cinco funcionarios. La jornada es de 8 a 3 de la tarde, sacando una hora de almuerzo de 1 a 2 de la tarde. Se acercan a la Casa de la Cultura. Hay un personal disponible para tomar sus datos personales, número de teléfono, nombre. Y esa misma persona los estará llamando para agendar su cita. Esa es la única dinámica o la única disposición que puso el municipio para atender a los habitantes del municipio de La Tebaida. No es por correo electrónico, no es un voz a voz. La única dinámica es acercarse personalmente a la Casa de la Cultura, acercarse a la persona que está dispuesta para tomar sus datos personales. Y de esa manera se estará llamando con el número de celular que deje. Cuando deje esos datos personales, se estará llamando para que tenga una cita y se acerquen para que los funcionarios del IGAC los atiendan de manera personal. Seguiremos informando en cualquier momento un nuevo Flash Informativo.